Rata inmunda, animal rastrido, escoria de la vida, adecesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un dicho rastrero, aun siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguigüena, maldita cucaracha Que infectas donde picas